Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí una vez más en su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en color lila o tono moradito como ustedes lo quieran ver o apreciar Y vamos a estar trabajando como pueden observar la técnica de reversa aquí en este dedo que es el dedito del dedo meñique Vamos a estar haciendo la técnica de reversa primero lo que es la puntita Después con la punta del pincel vamos a filetear lo que son los laterales y tratar de dejarlo más redondito lo que es esa zona Para que la técnica de reversa quede súper súper marcadita Aquí en área de cutícula estoy aplicando la última perla, la estoy presionando y la voy difuminando muy bien hacia área de punta de la primer perla que pusimos Después presiono a los laterales y aquí como pueden ustedes observar ya quedó lo que es la técnica de reversa Ahora vamos a estar aplicando este color lila o morado que es de la marca de Fantasy Neos Es un color lila de shorta más adelante se los voy a pasar a mostrar Vamos a estar contorneando lo que es la sonrisa Recuerden que las anclas de tensión deben de ir a la misma altura Y deben de presionar perfectamente bien los laterales para no engrosar lo que es la uña Vamos a presionarlo muy bien y a difuminarlo un poquito más hacia área de punta Y aquí vamos a empezar a hacer lo que es un pequeño marmoleado Con este color rose gold de la marca de Fantasy Neos también Que más adelante también se los estaré mostrando Vamos a aplicar esta pequeña perla húmeda de este mismo tono Y vamos a estar aplicando una perlita del tono nude en esta área de la punta de la uña Y después en el otro lateral también vamos a estar aplicando un poquito de nude Pero aquí lo que como pueden ustedes observar se nota mucho lo que es el nude en estas dos zonas Como si fuera un tipo de fileteado Lo que hice es aplicar un poquito más de morado para marmolear o vetear los dos colores a la misma vez Y así que se vea un marmoleado un poquito mejorcito Aquí lo van a estar ustedes observando Y la verdad que el resultado me gustó bastante Espero que lo lleven a la práctica Espero que también a ustedes les guste Y pues bueno Aquí en esta próxima uña vamos a estar haciendo la uña completa Desde el área de cutícula hacia el área de punta Vamos a estar marmoleando o vamos a estar difuminando los tres tonos que pusimos anteriormente Vamos a aplicar primero este que es el color lila del área de cutícula Difuminamos, presionamos Si hay que presionar un poquito más fuerte lo que es el acrílico Hay que presionar los chicas para evitar que nos queden gorditos o gruesas las uñas Vamos a empezar a poner una perla en húmedo sin acomodarla todavía Y después con el color rose gold vamos a ir empezando a marmolear Vamos a aplicar el color nude para marmolear un poquito más Y ustedes pueden observar que se quedó como un bordito en el área de peralte Pero eso no importa porque aquí todavía no seca y solamente voy a presionar Recuerden que deben presionar cuando van a marmolear no barrer Vamos a presionar un poquito y vamos a difuminar poquito No vamos a difuminar mucho Ahí como pueden observar quedó una línea divisoria Entonces vamos a aplicar un poquito más de acrílico morado Y solamente vamos a difuminar hasta la parte donde termina lo que es el acrílico morado Sin llegar a difuminarlo hasta los otros dos tonos para evitar perder el marmoleado Ya una vez hecho eso vamos a seguir con el siguiente uña Y en esta uña vamos a hacer también la técnica de reversa Vean como la aplico yo La primer perla la pongo en el área de peralte que es la punta de la técnica de reversa Difumina un poquito hacia atrás el color Y después con los laterales del pincel y el cuerpo del pincel Voy dándole forma a lo que es la sonrisa Vamos a presionarlo muy bien Ustedes tienen que tratar de dejar la sonrisa lo mejor marcada posible Aplanando muy bien Recuerden que si su acrílico les está secando muy rápido o muy lento Hay que presionar un poquito más Y después vamos a completar la técnica de reversa Con esta perla de acrílico en el área de cutícula Aquí la vamos a difuminar de igual manera para completar lo que es la técnica de reversa Esta manita como ustedes pueden observar en el área de cutícula No la trae redondita redondita El acrílico se va para un ladito Pero yo lo que hago es limpiar la zona Como pueden observar aquí Vamos a limpiar muy bien la zona Para tratar de dejar lo que es mucho mejor la técnica de reversa Después vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo en el área En el dedo meñique Vamos a estar marmoleando los tonos Vamos a estar aplicando un tono morado Después el tono robs gold Después el tono nude Y así muy sencillamente un poquito más húmedos de lo normal Como ustedes pueden observar ustedes aquí Los acrílicos corren un poquito más rápido Porque las perlas son más húmedas Aquí también marmoleo de este lado de la punta Y después me paso al siguiente lateral Vamos a estar aplicando como pueden observar El acrílico hasta del ancla de tensión A la misma altura que el anterior Para que el diseño se vea uniforme Y como les dije chicas Debemos presionar lo que son los laterales Para evitar que se nos queden gruesas o anchas las uñas Y así nuestro trabajo nos quede lo más delicado posible Recuerden que un buen trabajo chicas Es nuestra tarjeta de presentación Entonces ustedes hay que echarle ganas Aquí vamos a aplicar un poquito más de morado Como les dije anteriormente Como que se notaba mucho Y pues aquí lo que hice es marmolearlo un poquito más Aplicarle una perlita más de acrílico moradito o lila Para difuminarlo o para marmolearlo mucho mejor Ahora ya en esta uña vamos a estar haciendo la aplicación Desde el área de cutícula Desde el área de cutícula hacia punta Con este acrílico que es el morado Vamos a estarlo aplicando Vamos a estarlo difuminando muy bien Presionando los laterales para evitar perder la uña Recuerden que yo siempre trabajo Pues para los videos Trabajo mucho la punta de coffin De hecho en las clientes que llegan a venir Trabajo casi siempre la punta coffin La punta cuadrada ya casi no la ando trabajando Pero ustedes pueden hacer el diseño En el largo que ustedes gusten En la punta que a ustedes más les guste Y pues quitarle o ponerle Lo que ustedes quieran a este tipo de diseños Que yo les paso a mostrar Recuerden que yo solamente se los paso a mostrar Para darles una idea más Que ustedes puedan mostrar a sus clientas O también de igual manera Para que ustedes pues se las hagan a ustedes mismas ¿Verdad? Ustedes pueden observar que este color está medio veteado Es un color que tienes que girar la perlita Para poder dejar el color mucho mejor Pero la verdad chicas a mi me gustó Como queda el color así Puesto que ya le da un marmoleado Este como les puedo decir Pues sin tanta Así tanto batallar Aquí aplicamos la primer perla Vamos a encapsular Como ustedes observaron Aplique una perla grande en el área de peralte Yo en mis diseños chicas Siempre encapsulo la técnica de reversa La verdad mucha gente dicen Que ya no es necesario Que ya no es esto Que le dan altura al cover Para ya no encapsular la técnica de reversa Yo siento que le da un color Que le da una tonalidad mucho mejor Con la con el acrílico cristalino A la técnica de reversa Entonces yo por eso es que Lo que hago es que La encapsulo también Aquí aplico la perla en el área de cutícula Y también chicas Protejo un poquito más el color No sé Siempre me ha gustado eso Entonces pues cada quien su manera de trabajar Cada quien su manera o técnica de aplicación Y aquí ustedes pueden observar Que humedezco la base Para empezar a encapsular Ya que esto me ayuda chicas A que no me queden puntos blancos O burbujitas Vamos a aplicar una perla En el área de peralte Ustedes pudieron observar el video Ya me está ganando Difuminamos hacia área de punta Y después hacia área de cutícula Y después venimos con una perla más grande En el área de cutícula Presionándola Con la punta del pincel En la zona de cutícula Y después con el cuerpo Vamos a difuminar Todas aquellas personitas Que van empezando en este mundo de las uñas No se me desesperen Si no les quedan las uñas A las primeras A las terceras Cuarta Quinta Hasta la décima práctica chicas Sigan practicando Ustedes nunca se echen para atrás Que yo aquí voy a estar Para darles seguimiento A lo que es estos diseños Para que ustedes vayan aprendiendo Un poquito de la técnica Que yo aplico Que son diseños de salón Este es el color Número 24 Lila de Fantasy Nails Este es el color Nude de Colory Son los colores Que yo estuve utilizando Y este es el de Petalo De Petalo Gold De la marca De la colección Rose Gold De Fantasy Nails Este es el pincel Que yo utilizo Que es de la marca De Believe Número 12 Es un pincel Muy bueno para trabajar Tanto para Pues para trabajar Está muy padre Se los super recomiendo Si lo pueden encontrar Ya una vez De haber limado Y pulido Vean como quedan Las uñas Vamos a empezar A decorar En esta zona Del área de cutícula Ahora no vamos a No vamos a decorar Del área de cutícula Hacia abajo Sino que de De área de sonrisa Hacia área de cutícula Como en una C Vamos a estar utilizando Puro cristal Del número 4 De ese pequeñito Para que la uña Se vea mucho mejor Que no se vea Tan tan este Como se puede decir Tan saturada Solamente con un plus Extra de brillo Entonces Vamos a estar aplicando Todo Todo El rededor De este lateral Con esos cristales Desde Área de cutícula Desde área de sonrisa Hacia área de cutícula Esta pues Es una manera Muy rápida Y muy fácil De decorar Tus uñas Chicas Si ustedes Se las quieren decorar De igual manera Como lo están viendo aquí Pues adelante Si ustedes Le quieren poner Otra cosa O decorarlas Diferente O acomodar Diferente Lo que son los cristales Pues muy Muy su gusto ¿Verdad? Yo solamente Les paso a mostrar La idea Y bueno Mientras ustedes Ven aquí Como yo decoro Lo que son las uñas Vamos a Les paso A invitar Perdón A que se suscriban Al canal A que le den un clip A la campanita De notificaciones Para que youtube Les notifique Cada vez que suba Un video Denle un like A este video Si les gusto El diseño Comenten en la parte De debajo De los comentarios Compartan Para que más gente Llegue a este canal Y pues que más Les puedo decir Chicas Pues síganme Por instagram Síganme por facebook Síganme por mi Segundo canal De divo vlogs Así que Pues por divo vlogs Vamos a empezar A hacer este Vlogs A ver que chingados Hago por allá Chicas Ustedes saben Que yo de repente Pues me pierdo Pero ya como les dije Desde la semana pasada Vamos a empezar Horas y bien Y recuerden Que hoy Hay en vivo A las 8 de la noche Para que se pongan listas Porque Las que les guste El desastre Las que no Pues nomás vean Los videos De uñas Mijas No se me apuren Ni se me acongojen Las que les guste El desastre Pues aquí las espero A las 8 de la noche Pues aquí Ahora mexicanos Ustedes ya sabrán En qué país están Este Ahí le buscan No salgan con que Ahí se me pasó En vivo Y que quién sabe Que pónganse bien En changas Porque aquí vamos Espero 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 que Que nos divirtamos Un poquito Recuerden Chicas Recuerden Que deben De compartir Estos videos Para empezarles A subir más O si no Me les voy a volver A perder Chicas Así que Compartan Y denle su like A estos videos Y síganme por Instagram También Si gustan Por Facebook Suscríbanse A mi segundo canal Pues qué más les puedo decir Chicas Ya la verdad Nomás me estoy haciendo guaje Porque la verdad El video ya está muy largo Ya está muy largo Ya solamente estoy aplicando El gel Para terminar Lo que es el diseño Para que ustedes vean Cómo quedó esta hermosura De diseño Espero que les guste Mucho tanto como a mí Lo lleven a la práctica Y si así es Me lo compartan Por Instagram Recuerden Compartírmelo por Instagram A la gente Que no he unido al grupo Ya creo que uní A otra personita Al grupo Pues hay poquito A poquito Los voy uniendo Mis chicas No se me desesperen Acabas que ni que fuera que Pero pues en fin Ustedes saben Que pues Lento Pero seguro Aquí ya solamente Vamos a dar finalizado Mis chicas Para ya enseñarles El resultado final Y ese es el resultado final Que les voy a pasar A mostrar Espero que les haya gustado Vean cómo está bonito Cómo brilla El gel Que yo utilizo Es de Elegance Lo venden aquí En mi ciudad Pero si quieren Este mismo brillo Pueden utilizar el de Finish Glass De Mia Secret Que es el mismo brillo Que este que estoy utilizando yo La verdad Me gustó mucho el diseño Está muy bonito Está decorado Muy a la moda Y pues bueno chicas Son uñas de temporada Ya con los colores Un poquito ya más fuertecitos Un poquito más coloridos Por la primavera Sin nada más que decir Nos vemos hoy en la noche Y recuerden Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta la próxima Chayita Valdez Seginhos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video